A días de la partida del cantante Julián Figueroa, salieron a la luz imágenes del acta de defusión. Difunden la imagen del acta de defusión de Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián perdió la vida a los 28 años de edad. Las causas de su partida se dieron a conocer por parte de Maribel Guardia. A través de redes sociales, se dio a conocer el comunicado de prensa que presentó Maribel Guardia, detallando que ella se encontraba en el teatro cuando la noticia trascendió. De acuerdo con las declaraciones que dio, señaló que llamaron al 911 y se pidió apoyo para auxiliarlo. Por medio del periodista Carlos Jiménez, se dio a conocer las imágenes del acta de defusión del cantante y actor. Fue el programa de Al Rojo Vivo que difundió dicha imagen y sobresalió la causa de la noticia oficial que presentaron las autoridades mexicanas que acudieron al hogar de los Figueroa. En el acta de defusión señalaron que partió a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Al igual, en el documento resaltaron que no se le practicó una necrosia al cantante y actor. Además, se reconoce que el incidente llevó alrededor de una hora y un día, confirmando que no hubo algún hecho que provocara su partida. También señalaron que la persona que confirmó la identidad de Julián Figueroa fue Maribel Guardia. En el acta de defusión apareció el nombre de la actriz y su dirección privada, además del parentesco que compartía con el joven. Recordemos que la madre del cantante confirmó la terrible pérdida con un post conmovedor. Pero antes de ese hecho, por redes sociales se difundieron las imágenes de la ambulancia que llegó a la casa que compartía Maribel Guardia en conjunto con su esposo, hijo, nuera y nieto. En los videos se observó que poco después varios amigos cercanos y familiares llegaron a las inmediaciones para brindar el apoyo a la familia.